¿Qué es la incontinencia urinaria? Ya saben que a los médicos nos gusta clasificar todo, pero esto nos ayuda a recordar por qué se producen las diferentes patologías y cómo podemos tratarlas. La incontinencia urinaria no escapa a esto y la dividimos básicamente en tres tipos. Incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria de urgencia e incontinencia urinaria mixta. La incontinencia de esfuerzo es la más común entre las mujeres y se produce cuando la presión intraabdominal aumenta. Imagínense un globo. Si yo tengo un globo y lo agarro del piquito de abajo, si lo agarro fuerte y aprieto desde arriba, el aire no se va a escapar. Pasa lo mismo con el esfínter de la uretra. Esto ocurre por los músculos que sostienen los órganos pelvianos, a los cuales llamamos pisos pelvianos, se debilitan. Esto puede ocurrir por diferentes situaciones y entre las más frecuentes están los antecedentes de partos complicados, la menopausia o simplemente porque así como con el paso de los años vemos o escuchamos menos, si los músculos no se ejercitan, pierden fuerza, se debilitan. Por eso no solo es importante ejercitar los músculos de los brazos y las piernas para llegar a ponernos la bikini en el verano, sino que debemos acordarnos, no debemos olvidarnos de ejercitar también los músculos del piso pelviano. Y en un ratito les voy a contar cómo. La incontinencia urinaria de urgencia, que es el otro tipo que les mencioné, es la necesidad imperiosa de orinar y se produce por la contracción brusca del músculo detrusor, que es el músculo que envuelve la vejiga. La causa de esto es idiopática. Idiopática quiere decir desconocida. Esto ocurre en el 80% de los casos. En el 20% restante, esto obedece alguna alteración neurológica. Por último, la incontinencia urinaria mixta es la combinación de la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia urinaria. Es decir, que se produce cuando la contracción brusca de la vejiga y los músculos pelvianos no son lo suficientemente fuertes como para mantener cerrada la uretra ante esta contracción. Hay hombres que también hicieron sus preguntas. Les cuento entonces que en los hombres hay dos tipos de incontinencia urinaria, básicamente. La más frecuente es la posquirúrgica, que surge luego de una cirugía radical de próstata, que es la operación estándar en el tratamiento del cáncer de próstata, y la otra es la incontinencia por rebosamiento, que se produce cuando la uretra está obstruida, como pasa, por ejemplo, en las enfermedades de la próstata. De esta manera, la vejiga se va llenando y al no poder vaciarse, normalmente rebalsa y se produce un goteo permanente. Esto también tiene solución. Gracias por ver el video.